¿Qué es la asociación Atesir? Soy Ana Mazdaleno, soy la directora de Atesir desde el año 2005. Son 18 años al frente de la dirección de la asociación. ¿Qué es la asociación Atesir? La asociación Atesir es diferente por muchas cosas. A mí me costaría resumirla, pero lo principal de todo es la generosidad de la gente que se acerca a Atesir. Eso es lo más importante. Y a partir de ahí yo creo que se construye un espacio muy bonito en el que con respeto la gente se acepta como es y viene a compartir y a aprender. Entonces Atesir es muy especial por muchas cosas, pero principalmente por esa generosidad y luego por ese compromiso que se adquiere al llegar a Atesir de alinearse con los valores de independencia, imparcialidad y rigurosidad. Cuando llegamos a Atesir nos olvidamos del yo y nos ponemos en modo nosotros o ellos. Y eso al final se nota y eso es lo que hace que esta asociación sea una asociación con alma. Que la gente que trabajamos aquí desde los inicios, porque los fundadores también tienen su espacio y tienen su mérito, ellos fueron los visionarios que supieron ver lo que entre todos se ha ido construyendo a lo largo de estos 50 años. En una asociación de técnicos como Atesir son muy importantes los socios protectores. En estos momentos son más de 120 empresas que han decidido ser socioprotector de Atesir en un año tan especial como el que estamos viviendo, del 50 aniversario. Tenemos la suerte de contar con las principales empresas del sector. Empresas que están formadas por técnicos, por personas, empresas con alma que tienen los medios, pero también tienen la ilusión de responder a los retos a los que nos enfrentamos como sector. Por tanto, las empresas tienen un papel clave en el momento y en esta asociación. Yo creo que las empresas vienen a Atesir porque Atesir a lo largo de estos 50 años ha sabido crear un espacio en el que compartir, un espacio en el que los técnicos se sienten muy cómodos ante la complejidad del día a día, y sobre todo ante la soledad a la que se enfrentan cuando tienen que responder con responsabilidad. Atesir, por tanto, es un punto de encuentro maravilloso para conocer la experiencia de otros, para compartir los conocimientos, para convivir y para, como en alguna ocasión he oído y me ha alegrado mucho oírlo, en alguna jornada técnica de Atesir a algún socio de Atesir y para entender y compartir a veces que en Atesir no se sienten tan solos. Por tanto, los técnicos se acercan a Atesir por eso y por eso yo creo que es tan importante que las empresas estén cerca de Atesir y que nos sepan ver como lo que somos, como una asociación de referencia en la que tienen cabida todos, independientemente del perfil profesional que tenga aquí, tiene cabida cualquier técnico, ya sea ingeniero, ya sea proyectista, venga de una empresa instaladora, sea fabricante, y esos son un poco los perfiles que tenemos dentro del cuadro de socios protectores, que nos han acompañado siempre a lo largo de los 50 años de la historia de Atesir y que en un año tan especial están aquí muy presentes, lo vamos a ver a lo largo de todos los eventos que estamos llevando a cabo y esa ha sido una de las preocupaciones de este equipo de gobierno. Cuando hablábamos de conmemorar los 50 años tuvimos claro desde el principio que queríamos que todas las empresas tuvieran presencia.